Hola buenas noches y bienvenidos al sorteo de la ronda de 16 avos de final de la UEFA Champions League A continuación mencionaré los equipos involucrados en esta instancia Los ganadores del grupo y los segundos lugares Los sembrados y los que no están sembrados City teams and City teams Group stage winners and group stage runners up Los ganadores del grupo son Napoli, Porto, Bayern München, Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Manchester City y Benfica Y los segundos lugares, los segundos de los grupos son Liverpool, Brujas, Inter, Inter Milan, Eintracht Frankfurt, AC Milan, Leipzig, RB Leipzig, Borussia Dortmund y Paris Saint Germain A continuación pasaré a sortear los grupos A continuación pasaré a sortear los grupos Y se viene el sorteo de la Champions League Y se viene el sorteo de la Champions League Y se viene el sorteo de la Champions League Y se viene la diferencia donde se van a ver partidazos Y empezamos Y empezamos Empezamos con el sorteo Aquí están los bolilleros lo ganador del grupo y los segundos de cada los segundos de cada grupo empezamos el primero en salir manchester city manchester city ozarquín será su rival no pueden enfrentarse equipos del mismo país ni tampoco que 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 compartieron el mismo grupo en la fase anterior y el equipo que va a enfrentar manchester city es ahorita lo vamos a saber aquí está iba a cometer una tontera pero felizmente me di cuenta no voy a sacar el mismo equipo de la misma bolita pero lo vemos bien y el equipo que va a enfrentar manchester city brujas el sorprendente brujas lo vemos que no es el teo bien ¡Gracias!